No me acuerdo a esa mosquita. Animatronics Un día en Animatronicslandia ¿Encontraron una mascota? ¿Qué tal? Soy Toivoni, no sé si me recuerden. ¿Qué está chica? ¿No pueden ver ahí atrás? ¡Hay una mascota! ¿Y Bonnie? ¿Y dónde está Bonnie? Aquí está Bonnie. Bonnie te extrañé. ¿Qué tal? ¿Y chica? Aquí estoy. ¿Hola? Nos apuremos a cazar la nueva mascotita. Sí. ¿O si no se irá? Vamos. ¡Ori! Bonnie se murió. ¿Hola? ¿Cómo estás? No, no te vayas. ¡Aaah! ¡Déjame en las mascotas! Déjenmelo a mí. La mascota sí me va a querer. ¡Ay, si quiere leche! ¿Quiere leche? ¿Quiere leche? Tranquila. Yo soy el hermoso. Tranquila. Tranquila. Yo te cuido. Yo te cuido. Tranquila. Está muy preciosa. La adoro. ¡Ay, sí! Muy preciosa. Muy precioso. Todos. ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ay! Hola, ¿todos? ¿Por qué todos me dejaron solo? ¡Malos! ¡Toco me caí por el dolor! ¡Oh, no! La mascota se va a nuestra casa. ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! Hay un pinche gatote todo grandote dentro de la casa. ¡Es una mascota! ¿Cuánta? ¡Es una mascota! ¡Nueva! ¿Por qué de repente viene el sol y de repente se va? ¡Vamos! Muchas fotos. Gracias, gracias. Sí, soy popular. ¡Hola! ¡Ay, rico! Ok, vino mucha luz. Mucha luz. ¡Ah! No, no quiero fotógrafos. ¿Qué pasó, Bonnie? Cinco minutos más tarde. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corran! ¡Corran! ¡Fotógrafos! 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 ¡Ah! Recuerden. ¡No, niños! ¡No! ¡Ya no puedo hacer nada! ¡Tomen fotos! ¡Tomen mis fotos! ¡Ahí está! ¡Hay que matarlas! ¡No! ¡Ah! ¡Más fotos! ¡Más fotos! ¡Más fotos! ¡Moni! ¿Qué te pasa? ¡Ay, no! ¡Ya los matamos! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ahora que ya está oscureciendo y los sonometronix irán a te vas a electrocutar gato pipi último modelo de mario bros hasta el gato vuela el gato es volado hola gatito un gatito en miniatura ya chocaron ya chocaron original de MEPA ya chocaron